Sí. Tienes internet, llamadas y textos ilimitados en Puerto Rico y Estados Unidos. Además, con MMM Mi Compra tienes 80 dólares mensuales para hacer compra en tus establecimientos favoritos. Llama ahora mismo y oriéntate sin compromiso al 1-833-647-9555. Libra de cargos porque con MMM estos son otros 20. Bueno, señoras y señores, tengo a Carmen de Dorado por ahí por vía Zoom. Buenas noches, Carmen de Dorado. ¿Cómo usted está? ¿Todo bien? Todo bien, gracias a Dios. Carmen, y lo más que me gusta es las mascarillas de ustedes. Mira, están bien adelante. Están pegadas, ahí están, las mascarillas de MMM. Súper. Son afiliadas, muy bien. Mira, Carmen, ¿con quién estás ahí? Preséntame a la persona que está a tu lado. Mi hermana María. María. María, ¿cómo estás? Todo bien, gracias a Dios y ustedes. Todo bien. María, ayuda a Carmen, ¿está bien? Carmen, mira. Sí, sí. María. Sí, me he librado de ganarme 400, 200. 200. 400. 400, 200. ¿Cómo es? ¿Cómo? Que me he librado de ganarme 4200 porque he adivinado todo, pero las llamadas no entraron. Oye, así me dice todo el mundo. Yo sabía cuál era la llave. Todo el mundo en la calle me dice, yo sabía cuál era el número. Pero, pero, mira, Carmen y María, yo tengo de la 1 a la 8, tengo 8 recipientes con café. Hay uno de ellos que pesa una libre exacta. Si tú me dices, mira, tengo el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7 y el 8. Mira, a ver, Carmen y María, porque pesa una libra exacta con todo y recipiente. Así que tienes que pensar bien porque no te confundas con el café, porque pesa con todo y recipiente una libra. Dame tres, dime tres primero, Carmen. Dame tres, adelante, lo que tú quieras. El número dos. El número dos. ¿Cuál es el número? El número dos. El número seis. El seis. El seis, ajá. Dame otro, mi amor. Cuatro. Y el cuatro. Vamos a ver. Y el cuatro. Te tengo una noticia, Carmen. Carmen, te tengo una noticia. Sí. Ninguna de las tres que escogiste es... Ok. Carmen, habiendo dicho esto yo, ninguno de los cuatro es... Mira lo que me quedan, mi amor. Me queda el uno, el tres, el cinco, el siete y el ocho. Buscando a la libra. Vamos, Carmen. Mira, Carmen, vamos a duplicar la apuesta. Oye, ey, 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 ¿cómo? Escoge uno y te subo la apuesta a 300. ¿Cómo? Uno por 300. Ahí me, como dice en el casino, me doblé ahí. 300. Y me envía la mascarilla que yo no tengo de esa. Tengo que hablar con los chicos allá de Medicare. Y son buenas. Buenas. Dime, Carmen. Qué nervioso. Mira, Carmen. Como son dos, el 300 se divide uno y medio, ¿no? Por 400 dólares. Cuatrocientos dólares, Carmen. Están celebrando. El uno, el dos, el tres, el uno, el tres, el cinco, el siete y el ocho. Por 400 dólares, Carmen. ¿Cuál, Carmen? Siete. Siete. El siete. Lo dijo. Este que está aquí. El siete. Número siete. Por 400 dólares. El siete. Productor está nervioso. Hemos subido, hemos duplicado el premio a 400 dólares. Sin autorización previa. Carmen. Tengo reunión después de aquí a las nueve. Carmen. Por 400 dólares. Pero, Carmen, si se lo ganan, es 200 y 200. ¿Está bien? Bueno, eso está hablado ya, eso está hablado ya. Está hablado, está hablado. Buena, buena suerte, mi amor. Espero que sí. Tres, dos, uno. Sí. Felizaron. Felizaron. Ay, 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 ay. Felicidades, mi amor y María. Muchas felicidades. Dios las bendiga. Gracias a ustedes también por el programa. Mi mamá le manda muchas bendiciones porque ella es paciente de diálisis. Y todos los días los ve y quiero que le den muchas bendiciones a ella por su condición. Gracias. Que Dios los proteja a cada uno de ustedes. Gracias y todo va a estar bien. Muchas, muchas felicidades por el premio y todo va a estar bien. Gracias, Carmen y gracias, María. Muchas felicidades. Productor, se fueron ahorita los 4,000. Ahora. Se fueron 400. Ahora, Naeth me dijo que regalara 400. Fue Naeth. ¿Cómo? Naeth. Vamos con la planta. Tienes tiempo de dos llamadas, nada más. Ok. 6, 4, 1, 21, 7, 8. Vamos por la planta. Eléctrica. Gracias a nuestra buena gente de JD. Eso es así en hiperpr.com. La iPower Yamaha la más buscada y usted puede conseguir la suya al mejor precio. Entre ahora a hiperpr.com que se la llevan a su casa. Óyeme. Espectacular. 2,000 watts. Vamos arriba. Primera llamada. Hello, buenas noches. Una llamada. ¿Qué tal? ¿Qué tal de México? Hello. ¿Aquí estoy? Hello. Sí, ¿quién me habla? Julio Irizarry. Julio, ¿cómo está? Viene usted. Julio, yo tengo tiempo para una sola llamada. Escúchame bien. Tengo de la 1 al 12. ¿Cómo? 1 al 12. Del 1 al 12. ¿Qué rayos? ¿Dónde está la ficha roja? Y si sabe dónde está la ficha roja, te lleva a la planta de Nipower PR. Del 1 al 12. Vamos, Julio. ¿Cuál es? Julio. Llévate la planta también para seguirle echando aquí confeti. Dale. Dale. ¿Viene, Julio? El 7. El 7. Ay, Julio. 7 a la 1. Ay, Julio. 7 a la 2. 7. ¡No! Era el 11. Mira, era el 11. Tenía la ficha roja. Vamos a una pausa. Venimos rápido. Este Puerto Rico gana. Vamos allá. Ya mismo tratan de mover a Finito por 600 dólares. En Puerto Rico gana. I love you que yo te contesto. Hello, hello.